¿Qué tal Humberto? Gracias por tu compra. Aquí tengo el celular que hiciste favor de adquirir. Es un celular LG modelo T565 Stouch. Quiero que veas como luce. Es un celular nuevo. Así luce. No tiene ni el más mínimo detalle que tú le puedas encontrar. Dentro de la caja vas a encontrar sus mandos libres que son originales. Son LD. Vas a encontrar su manualito original. Vas a encontrar su pila también, nuevo y original. Y su cargador también, nuevo y original. Lo que vamos a hacer ahorita es ponerle un chip de prueba Telcel. Este celular viene desbloqueado para Telcel y para Movistar. Le puedes poner cualquiera de esas dos. Lo vamos a abrir de aquí. Metiendo el dedo. Así. Y vamos a poner el chip. Incluso aquí está el dibujo como debe de entrar. Lo voy a poner ahí. Ahí está. Después le voy a poner su pila. En esta posición. Ahí está. Y lo voy a cerrar. Lo vamos a encender oprimiendo este botoncito. Aparte de lo que compone el celular. También le voy a enviar un par de regalitos. Estos son sencillos. Pero espero que sean de su agrado. Ya está cargando. Previo a esta prueba que le estoy haciendo. Ya hice una prueba con este chip. Que es Movistar. Y quiero decirle que sí funciona. Para Movistar y para Telcel. ¿Sale? Ok. Se ve que ya tiene señal ahí. Aquí dice abajo Telcel. Voy a hacerle la llamada de prueba. Para ver que funcione correctamente. Que no tenga problemas. ¿Sale? Estoy marcando otro chip. Es este. Ok. Otra llamada. Voy a contestar acá. Bueno. 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 Ok. Voy a colgar. Esta, como ves, funciona correctamente. Se desliza así. Ahí está. Sigue siendo Telcel. Sigue señal. Y no tiene problema. De hecho, lo voy a apagar. Lo voy a apagar. Y le voy a poner el chip Movistar. Para que chequemos que sí funciona con Movistar. Ok. Voy a tratar de hacerlo rápido. Me salgo un poco del foco. De la cámara. Voy a sacar el chip. De así. Y así. Y le voy a poner el chip Movistar. Nada más lo que me interesa de él es que se vea que dice Movistar ahí. Que se agarra. Ok. Ya no voy a hacer llamadas. Ya no más me conformo con que diga Movistar. Lo voy a encender sin taparlo. Ya para que se haga rápido esto. Para comprobar que realmente funciona para Telcel y para Movistar. Cabe hacer la mención que ya en algunas partes del país la red de como se llama la telefonía Movistar en 2G ya no está funcionando. Y es importante saber eso. Hay que checar si va a usar con Movistar si la red está activa dependiendo la parte donde vivan, donde lo van a usar. Ok. Si. Como ve ya dice Movistar igual tiene señal y tiene pila. Si. Nada más será lo que yo quería que se checara que sí funciona para Movistar. Ok. Sería toda la prueba de funcionamiento. Arredezco su compra.